Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Adiós, amor, yo fui, yo fui, el amor de tu vida Si tú te atreves, te daría razones para devolverme esa boca Estoy tan enamorado, yo no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndole que quiero Diciendo mi boca, acariciando mi pelo Diciendo mi boca, acariciando mi pelo